Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, os voy a contar algo. Ha venido el vecino y me va a arreglar la zona de la pila para ponerme la pila, que la pila me la ha regalado él, porque él también está de obra y ya había una pila en la casa, no, había tres pilas y una pues me la ha arreglado. Así que va a venir, está en ello, para ponérmela. Y ya después iremos arreglando el patio, que lo va a arreglar él, pero poquito a poco, según vayamos teniendo esto. ¿Qué pasa? Digo, lo voy a contar. ¿Qué pasa? Pues que ha venido, ha empezado a picar, y ha picado en la tubería. Y ahora el pobre está yendo a sitios a ver si consigue arreglarlo, porque la tubería esta, pues el de estas tuberías no tiene. Os lo voy a enseñar. Mirad, ¿veis? Ha picado esa tubería con el motopico. Y es que están puestas, pues ya veis, muy al ras, están muy al ras de la pared. Bueno, el caso, que el pobre pues está agobiadete, pero que nada, que lo va a arreglar. Y en esto estamos, mirad, ¿veis? Va a arreglar toda esta zona para poder poner la pila. La pila está aquí, que ya tenemos las patas compradas, la pila está nuevecita. Simplemente hay que limpiarla por dentro. Mirad, ¿veis cómo está por ahí? ¿Veis cómo está por ahí? Pues esta va por aquí igual. Y aquí ya se ha quedado bien. Lo que pasa es que empezamos a limpiarla y ahí agachada. Le dije yo a Pedro digo, una vez que esté puesta, que ya esté a más altura, que ya tengamos el grifo de agua y todo, pues ya la limpiamos más tranquilamente. ¿Para qué queremos estar ahí arriñonándonos? Así que esto es lo que hay. Mirad cómo está la situación. De hacer largo en un ratito, pues se está complicando la cosa. Pero, oye, que aquí hay mucha luz. Pero es lo que pasa. Voy a esperar que no tardará ya en venir, de que venga. A ver si me lo soluciona eso, porque estoy sin agua. Ahora no podemos entrar al aseo ni nada. Y si entramos al aseo no se puede tirar de la cisterna. Así que nada, o voy diciendo a la siguiente. La cocina he recogido, he puesto la vajilla, he guardado lo que tenía, pero como no hay agua, no puedo fregar. Bueno, voy a seguir, que estaba trabajando en el ordenador. Y digo, pues mira, ya que estoy aquí, que no puedo hacer nada, voy a ver qué hago en el ordenador. Bueno, mirad cómo está. Hasta el patio. Mirad cómo está, está, que hace sol, un sol muy fuerte y después se nubla y parece que vaya a llover. Y ya está preparado para poner la pila. Ahora cuando se seque un poco esto hay que darle con la esponja. Y ya está. Y Pedro dando follón. Y la pila que ya está ahí. Y luego también, ah, que ya la habéis visto. Ha ido a comprar material, digo, mira a ver si hay algunos azulejos que le sobren y tal, y nada, ha traído estos. Esto es una caja sola. Y estos. Me daban igual, digo, pues está bien, pues eso. Sí, total, es para ponerlos aquí, en la pila, encima de la pila para que no se moje la pared. Y cuando ya se arregle el patio del todo, entonces, si hay que quitarlo, se quitan. Entonces esto ha costado nada, muy poquito. Pero esto va a durar tiempo porque el patio no se va a hacer ya. Así que, nada, así va la cosa. Pero por ese poquito de nada, mirad cómo está todo. Por ese poquito de nada. Está, que ahora vamos a comer y después, cuando ya se haya secado todo esto, cuando ya se haya secado esto, que ya se le pase la esponja, entonces, me pondré a limpiar el suelo. Mirad, 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 mirad. Cariño. Hola, familia. Ahora, ahora, ahora. Hola, familia. Soy de domingo. Está de domingo. Mirad qué pinta tiene el trabajador. No ha pasado una, lo que pasa es que no lo he grabado. Ay, podía haberlo grabado, la que ha pasado con el mueble de la despensa. Ah, bueno. Bueno, pues mirad cómo está todo. Mirad. Todo en la habitación, el despacho está lleno también. Hay cosas. Porque cuando he venido de la compra, me he puesto a meter las cosas aquí, en el mueble de la despensa. Y ya que estaba, que cierro y tal, al momento digo, hable Pedro y se han caído todas las lejas. Todas las lejas han caído. Toda la comida ahí la hemos estado cogiendo como hemos podido. Y nada, ya la he arreglado. Ya la he arreglado. Porque es que ese armario lo movimos. Para pintar lo movimos. Y por pereza de no vaciarlo, pues lo movimos lleno. Y se descuadró, se abrió y las lejas se han caído. Pero ya está arreglado. ¿Eh, mi amor? Eso creo. Ya está arreglado. Pero no voy a guardar nada. Porque mañana hay que moverlo para ponerlo aquí en medio. Porque vamos a pintar. Buenos días, cariño. Buenos días. Estamos en la recta final de la pintura de casa. Ya esta es la última mano que le vamos a dar. A la casa. Ya está todo. Todo pintado. Mira dónde nos hemos traído. A ver. Veis, desde aquí ya está todo pintado. Ya por fin hemos conseguido pintarlo todo. Ahí hemos puesto el mueble. La despensa. Y nos hemos traído aquí a la zona de despacho. Nos hemos hecho una pequeña salita. Mira qué desastre. Qué habitación desastre. Con lo recogidita que le había dejado yo. Y lo bien. Y nos hemos venido aquí. Pero bueno. Pedro no tiene mucha faena. Lo cual le están dando días extras de vacaciones. Y nos está viniendo de maravilla. Voy a dar la cara. Voy a dar la cara. Que nada. Que le están dando... Voy a ponerme aquí. Que le están dando días extras de vacaciones. Porque no hay muchos viajes ahora. Hay épocas que son un poquito más bajas. Y nos está viniendo idear. Porque es que no nos da tiempo. Todos los días pasa algo. Todos los días viene alguien. Y nos quedamos a medio pintar. Así que ahí vamos. Cada día haciendo un poquito lo que nos dejan. Pero nada. Hoy ya es la recta final. Ya solo nos queda quedar una pasada. Que ya es con la... Con la pintura buena. La que tapa. La que tapa bien. Y ya después limpiar. Ya después limpiar. Terminar de poner las llaves de la luz. Que ya no se van a poder terminar de poner. No se habían puesto. Porque estaba sin pintar. Entonces ponerlas para luego quitarlas. Y... Y aquí estamos. Así que voy a grabaros hoy un poquito. A ver lo que se da el día. ¿Cómo se va a dar el día? Sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo enseñe? Sí. Ya lo enseño. Ah, que cómo va a quedar el despacho con las luces puestas. Ahora os lo enseño. Y bueno. A ver hoy qué hacemos. Voy a grabar el día de hoy. A ver cómo se da todo el día. Para que veáis. Bueno. Hoy no hay perspectiva de que venga nadie. No hay perspectiva de que venga nadie. Así me está diciendo Pedro también entre comillas. Porque todos los días nos ponemos y decimos. Hoy no tiene que venir nadie. Hoy sí que nos van a dejar pegarle caña. Pues vienen un vecino. Viene cualquier otra cosa. El otro día vinieron a ponernos la alarma. Que en un principio iban a venir a darme información. Y al final la pusimos. Pues se fue toda la tarde. Habíamos pintado una mano por la mañana. Y quimos esta tarde y le damos la segunda mano. Bueno. Pues no pudimos. Pues casi cinco horas estuvo el hombre aquí. Cinco horas. Se fue casi a las nueve. Así que no pudimos. Otro día. Porque los vecinos no sé qué tenían que hacer. Y vinieron. Y aquí. Nada. Tampoco. Le dimos una mano sola. Y tampoco nos dio tiempo a más. Así que hemos estado todos los días. Que supuestamente en dos o tres días íbamos a terminar. Llevamos seis. Este es el sexto. Pero no hay manera. Y es porque también estuvieron poniendo la pila. Han puesto la pila. Que yo no sé si lo he enseñado. ¿Yo le he enseñado la pila? Ah, no lo sé. Me han puesto la pila. Ok. Tuve el albañil. El vecino que es albañil. Y... ¿La has enseñado dos veces? Voy a enseñarla. Que yo no me acuerdo si os la he enseñado ya. Vale. Ahora está así. De esa manera. Porque estamos pintando. Y estamos limpiando aquí. Pero bueno. ¿Veis? Ya todo esto no lo han arreglado. Un poquito. Porque esto ya es cuando nos metamos ya a fondo en el patio. Pero lo que es esta zona. Ya la han arreglado. Que esta zona no se toca. Ya compramos los azulejos. Pusimos los azulejos ahí. Este mueble lo teníamos. Y lo tengo que luego lo limpiaremos. Lo arreglaremos. Le daremos una alabahilla de cara. Y el malmo también lo teníamos. Que también se lo hemos puesto. También le haremos un arreglillo. Y... Y eso es. Y no hemos puesto la pila. La pila nos la ha dado el vecino. Que la tenía. Y como estábamos buscando. Pues nos la ha regalado él. Que no le hacía falta. Y ha venido y nos la han puesto. Y eso se pasó por dos días. Ahí haciendo esto. Dos días perdidos. De pintura. Y así ha sido la cosa. Así ha sido la cosa. Pero bueno. La cosa está bien. Hoy le ha llamado el jefe a Pedro. Le han dicho que mañana seguramente tampoco tenga faena. Le dé otro día más de vacaciones. Y aunque es malo. A final de mes. Eso se va a notar. Pero ahora mismo en lo que tenemos. Pues es un alivio. Porque necesitamos que esté aquí. Pero si se hubiera ido mañana. Si sale mañana. Pues nada. Lo que quede ya lo hago yo. Así que nada. Vamos a empezar. Que no se nos acabe el tiempo. Y a ver qué pasa. Que se da hoy. Empezamos. La última. Esta pintura es que aún es más blanca. Que la que estábamos poniendo. Y tapa más. Vale. Empezamos. Y tapa bastante más. Así que una vez que ya hemos dado. Tres capas. A todo. Mirad como todavía se ve ahí la raya. Del pladur. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Ahora esperamos que con esta ya se termine. Aunque. No confiamos del todo. Pero. Sí que verdad que ya está. Como se quede. Ya después. Con el tiempo. Pues si hay que darle una pasa a alguna cosa más. Se le dará. Pero ya. Ya está. Que no damos para más. Así que normalmente. Con esta pasa ya se está quedando bien. Pero hemos visto que. Que luego sale otra vez. Mirad. Lo voy a enseñar. ¿Veis? ¿Habéis visto? Y aquí hay cuatro manos de pintura. Así que. Cuando estaba hecha. Estaba perfecta. Muy bien todo. Pero se ve que luego. Va absorbiendo. Va absorbiendo. Y vuelve a salir. Así que esta habitación. Que ya está. Como veis. Ya están los ojos de hoy. Puestos. Y todo. Ya está terminada. Se suponía que estaba terminada. Mirad que lucecitas más bonitas hace. Lo que he puesto ahí. Mirad. Puesto estos cristalitos. Y mirad que lucecitas hace con el sol. Me encanta. Me encanta. Bueno. Pues eso que os decía. Que cuando la acabamos. Pues estaba muy blanca. Muy blanca. Y ahora. Ahora. No es que lo hayamos pensado antes. Ni nada. Ahora. No acabamos de dar cuenta. De cómo está el techo. No. No habíamos dado cuenta. Así que. Ya está. Esto es lo que hay. No tenemos que entregar a la casa a nadie. En nuestra casa. Y cuando ya terminemos de todo. Que estemos un poquito más descansados. Pues si un fin de semana decimos. Vamos a tapar todo esto. Que no estará así. Porque esto es un despacho. Y aquí saldrá la mitad de las cosas que hay. Vamos a tapar. Y le damos una mano al techo. Y lo iremos haciendo ya. Pues eso. A ratitos. Y cuando tengamos ganas. Y tengamos más pintura. Y ya está. Lo importante es que ya está. Que ya está pintado todo. Y que ya se puede empezar a hacer cosas. Y ya por lo menos no se ve. El pladur como se veía. Que me decía continuamente. Pinta. Pinta. Que verás. Que diferencia se ve. Pero como no pinta. Pero porque no pinta. Y que se vea la casa mejor. Pobre. Ahora ya está hecho. Y no tenemos tiempo para dar más pasar. Ni hacer más. Ni ganas. Ni fuerza. La verdad que es bastante agotador esto. Cuando eres joven. Te comes el mundo. Pero ya nuestra edad. Que si nos duele el cuello. Que si nos duelen los riñones. Las piernas. De agacharte a pintar las partes de abajo. Nada. Así que ya está. Hay casas que están mucho peores. Y están felices y contentos. Como no venga alguien a decirme. Que yo aquí no pinto nada. Pero como. Así que nada. Vamos a. Voy a empezar yo. Que ya tengo aquí. Mi cubo. Este es el que tenía. Pero esta es la pintura que ha sobrado. La que es. La que hay puesta ahora. La que ha sobrado está aquí. Solo ya no queda más. Y esta es la nueva pintura. Que es esta. Y. Y voy a empezar ya. A darle yo. Me encargo. De darle a las esquinas. Del techo. A las esquinas estas. Y a los rodapiés. Alrededor de las llaves. Y luego también alrededor de la. De estas no. Porque como no hay marcos. Pues ahí ya le da directamente con el rodillo. Pero aquí. Ay. Perdonad. Que es que se me va la voz. Aquí. Si que. Le doy yo. En la zona esta de arriba. También le doy yo. Entera. Porque el rodillo. No pasa igual de bien. Y todo. Todo esto le doy yo a mano. Todo esto a mano. Y. Y luego. Pues eso. Todo esto también se lo doy yo a mano. O sea. Que. Yo también tengo faena. Que el del rodillo. Que el del rodillo no pinta solo. El del rodillo no se enrolla solo. El del rodillo no pinta nada. Y ya cuando acabemos. Ya podremos quitar todo que está. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Ya me estás grabando? Sí. ¿Ya me estás grabando? Bueno. Yo voy a empezar ya. Ahí la de la flor. Ah mira. Esa es mi primera rosa. Que ha salido en el rosa. Que ya la hemos cortado. Me la ha colocado Pedro ahí. En mi. En mi pelo. Bueno. Pues esta es la faena que yo hago. Pintar. Aquí. Las esquinas. Darle así un poquito. Para donde llegue el rodillo. Y. Y nada. Y ya. Le quedo menos. Que nada. Que si os animáis ya. Que esto no es nada. Que esto es un cuatro brochazos. Que si os animáis. Que vengáis aquí. Ayudad a pintar. Eso no teníamos que haber dicho al principio. Esto es un cuatro brochazos. A ver. Cuando ya las paredes están así. Ya cuando ya pintas. Porque yo he pintado mucho. En mi casa. En el piso pintaba yo. Pero a ver. Ya las paredes estaban pintadas. Entonces ya eran. Una o dos pasadas. Como mucho. Mucho eran dos pasadas. Y se quedaba pelada. Pues la primera se quedaba bien. Pero aquí. Pues eso. No es así. Aquí hay que dar bastantes. Porque es de nuevo. Y el pladur tiene lo que tiene. Y no le hemos querido poner. Porque estaréis pensando. ¿Y no le has puesto imprimación primero? Pues no. Nos aconsejaron que no. Porque la imprimación es muy cara. Y no blanquea tampoco tanto. También se la traga el pladur. Y vamos a estar igual. Y no iba a costar mucho más. Bueno. La imprimación lleva prácticamente tres capas. Claro. Entonces de pintura esta. Lleva tres capas. De imprimación. Pues. No iba a costar más caro. Pero íbamos a tener menos faena. Así que hemos decidido. Trabajar más. Y gastar menos. Así que. Como trabajamos nosotros. Como lo hacemos nosotros. Pues nos da igual las horas. No las tenemos que pagar. Nos va a salir más barato. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir. Bueno. Ya terminamos. Hemos terminado. Como hemos empezado. Con el rodillo en el suelo. Ya está. Ya solo nos queda la clara huella. Que la va a hacer ahora. Pero. Ya se ha terminado. Ya hemos terminado. Ya está toda la casa pintada. Está volviendo. Sí. Y no vamos a hacer más. Así que ya hemos terminado. Abogado. Ya. Ahora se ve la. Mirad. Mirad. Ahora se ve. Los muebles de la cocina amarillos. Ya no se ven tan blancos. Al principio se veían blancos blancos. Pero ahora ya. Como esta pintura es tan blanca. Ya no es un blanco lo de los muebles. Es como un blanco roto. Que queda bien. Que tampoco está mal. Así que nada. Ya seguimos. Ay. Mi niña. Mi niña que está por aquí. Que oye ruido y se crece en la puerta. Ya por fin. Así que ahora lo que voy a hacer es la comida. Os voy a enseñar lo que voy a hacer de comer hoy. Mirad. Estoy lavando las alitas. Tenía estas alitas congeladas. Y la estoy lavando. Y ahora le pongo especias. Así como un tipo adobado. Y la meto en bolsitas. La ato. Las bolsitas estas del horno. Y la hacemos al horno. Para no manchar mucho. Y unas patatas al horno. Y eso es lo que vamos a comer hoy. Voy a ver si la hago. Y os la voy a enseñar. Esto es lo que yo he sacado para ponerle a las especias. Cebolla, ajo, cúrcuma, cilantro. Le voy a poner comino y pimentón. Pero me he acordado que tenía esto. ¿Qué especie lleva esto? Pues justo las que ya había sacado. Ajo, cebolla, pimentón, pimentón dulce, romero, tomillo, orégano, cúrcuma y sal. El romero y el tomillo no lo he llegado a sacar. Porque he visto esto mientras buscaba lo demás. Y ya digo, pues ya no saco más. Así que todo esto va afuera. Le voy a poner esto. Y le voy a poner comino. Que a mí me encanta el adobo con el comino. Y le pondré también el vino blanco. Y con esto voy a adobar las alitas. Hago como una pequeña masilla. Como una masa. Bueno, una masa. No es una masa. Es un líquido. Que no me sale el nombre. Y la junto ahí. Le pongo sal. También lleva sal. Y le voy a poner también, que no lleva, cilantro. Sí, le voy a poner cilantro. Y iba a ponerle... A ver, yo que empiezo, empiezo... Mirad aquí donde los tengo todos. Que era esto, jengibre. También le voy a poner un poquito de jengibre. Y ya está. Esto. Esto lo quitamos. Y esto es lo que le voy a poner al pollo. Aparte del pollo este, el sazonador. Para pollo y carne. Pollo, carne. Que digo yo, que el pollo también es carne. Pero bueno. Le voy a meter estos tres ingredientes más. Más, más la sal. Así que voy a hacerlo. Ahora cuando lo tenga hecho, lo enseño. Vamos a ver cómo tapa esta pintura buena. Esta es de la buena, como decimos nosotros. Esta es la pintura de la buena. Veis, pues se queda súper blanco. Veis, súper blanco. Pues cuando se seca, sale. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Mira, ya lo tengo todo aquí en el cacharrito. Ya lo he hecho todo y el vino. Y ahora es moverlo. Moverlo bien hasta que se disuelva todo. Y se quede, pues eso, todo unido. Esto se puede hacer con cualquier especie que os guste. Tiene que ser esta. Cualquier especie. No siempre se hace con lo mismo. Yo no siempre lo hago con lo mismo. Porque yo cojo las especies y voy echando según me apetece. Y siempre sale diferente. Pero bueno, como nos gusta mucho, pues digamos que da igual lo que le pongas. Salga como salga, nos gusta. Así que voy a seguir dándole. Y ahora cuando lo tenga ya bien disuelto, pues lo enseño. Ya el pollo lo he puesto aquí, las alitas. Las he puesto aquí. Y luego las pongo por encima. Vale, pues ya está. Ya lo tengo. Y ahora pues lo ponemos por aquí encima. Que le caiga bien a todo. Y le damos un poquito vuelta para que coja bien todas el adobo. Y se deja así un ratito. Pues unas horas, lo que quiera. Yo a veces la dejo media hora, lo que tengo tiempo. Lo que tengo tiempo. Pero hoy como la estoy haciendo con tiempo, la voy a dejar por lo mejor una horita o algo así. Porque qué hora es, solo a una menos diez. Pues sí, a lo mejor una horita o así las pongo. Y las dejo en la nevera, que vayan cogiendo sabor. Y luego las pongo en la bolsa. Ya está. Se terminó. Se terminó la pintura. Por ahora. ¿Con el invento este? Se terminó la pintura. Ya hemos terminado de pintar. Ahora vamos a recogerlo todo, a limpiar. Y ya está. Y cada cosa en su sitio otra vez. Y mañana me toca poner lavadoras. Que lo que tú hicimos un día solo para tapar toda la casa. Sí, bueno, que está todo tapado. Sí, está todo tapado. Solo un día para tapar toda la casa. Y ahora lo bonito que está cuando lo sacas todo. Y se ve todo debajo limpio. Y quitas todas las tiritas estas de los rodapiés. Y se ve todo limpito. Todo perfecto. Eso es una pasada. Bueno. ¿Cómo que bueno? Mira. Al huevo así de estrazo. No, mirad, mirad. Quitas esto. Mirad. No me digáis que esto no es una pasada. No me digáis que esto no es una pasada. Se queda todo perfecto. ¿Eh? Pues este es el placer de cuando uno termina de pintar. Ahí queda un botazo. Aquí. Bueno, pero eso se quita con la espátula. Eso no tiene problema. Yo me refiero a eso. No, pero bueno, en general toda la casa. Igual que aquí. Igual que aquí. Cuando ya quitas esto. Esto es un gustazo. Se queda todo limpito. ¿Qué ves? A ver, espera. A ver, tiene manchas, porque son las manchas de la obra. Esto luego con un estropajo se va. Uy. Es igual. Es que como tiene varias capas, pues se pega de una pintura a la otra. Se seca. Y ya está. Eso es. Le ha gustado aquí a mi chico esto. Esto hay que quitarlo con cuidado, Cari. Que no queden papelitos. Ya, dice. Y no después puesta. Luego ya llegas con la escalera. Sí, luego con la escalera. Así que este es el placer de cuando uno termina. Que luego quita todo. Y aunque el suelo... Y se pueden tirar al suelo las cosas. Y se pueden tirar. Aunque el suelo luego también hay que fregarlo. Porque esto tiene faena ahora hasta que se quede todo otra vez bien. Pero ya está. Y chimpus. Uy, qué pelos. Que me quita la pinza. Me quita la pinza. Se te va la pinza. Me he sentado un rato ahí en el sofá. Mientras terminaba... Terminaba Pedro la claraboya. Y me quita la pinza y no me voy a mirar ni siquiera al espejo. No se ve la raya. No se ve la raya. Ya está. A ver, yo sé que estoy siendo pesada. Pero es que no ha costado mucho trabajo pintar esto. Y ahora estamos disfrutando el orgullo de haberlo podido terminar. Trabajo y tiempo. Trabajo y tiempo. Por cierto, nos he dicho una cosa. Nadie me ha dicho nada en mi vídeo primero que subí. En este vídeo después de tanto tiempo. No me habéis dicho nada en mis gafas nuevas. Que me cambian las gafas y nadie se ha enterado. No os fijáis en mí. Esto no puede ser. Esta gente mía no se fija en mí. Me cambian las gafas. Lo que pasa es que estamos todavía un poquito... Ay, que me canso. Estamos un poquito con la óptica porque no me han hecho bien la graduación. La graduación, sí. Digamos, lo que es el enfoque del cerca y lejos. No me lo han hecho bien. Entonces me han tenido que repetir los cristales. Y estamos a ver si vamos para que me pongan otros. Porque me han puesto cerca y lejos. Y el intermedio, como en el barrio de Sesamo. Esto es cerca, esto es lejos. Y el intermedio se la han quedado para ellos. El intermedio se la han lucido. Entonces yo voy por la calle o aquí mismo. Y yo miro por abajo y lo veo turbio. Los pies me los veo borrosos. Tengo que sacar el culo para mirar de lejos. Porque el intermedio no está. ¿Y ahí es donde estoy yo detrás? Ahí está. Así que... Bueno, y después de esta gracia... Y así que eso es lo que hay. Estoy llamando. Y no sé si iremos esta tarde. A ver si ya está. Y por... Ah, estas gafas llevan la... Son de imán. Llevan lo que es la gafa de sol. Y otra que me hice también para la noche. Para cuando conduzco de noche. Pero la tengo aquí porque me la arreglen también. Porque cuando fui a lo de los cristales. Pues yo no sé que me movieron de la gafa. Que ahora pega y solo pega a un lado. En el otro se queda suelto. No llegaba a tocar la gafa. Que me la movieron. Así que ahí está. Pues ahí estamos intentando colocar las gafas. No me había dicho nada, ¿eh? Desde luego... Lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Que no os fijéis en mí. Bueno, pues nada. Voy a ver si preparo ya la comida. Que comeremos. Y esto ya lo vamos a recoger, pues no sé. Esta tarde. O mañana. O ya veremos. Mañana también tenemos salida. Tengo ahí un tío ahí. Mira, me sale esto. ¿Todo qué es? Mejora la voz. Mejora voz. Mejora volumen. Adiós. O sea, que no se está escuchando el volumen. El ruido ambiental se reduce. A ver. Primero escucharán. ¿A que no da tiempo? Bueno. Pues ya está. Eso es algo nuevo, mejor. De las actualizaciones. Bueno. Bueno, pues nada. Eso. Que esta tarde. Si está lo de las gafas. Iremos a la óptica. Y mañana tendremos una salida. Mañana saldremos a pasear. Y ya está. Y ya está. Así que esto ya se recogerá. Cuando sea. Yo ya no tengo prisa. Porque ya son un día y otro y otro aquí. Y ponemos la tele. Para poder poner el internet. Y la televisión. Para poder ver cadenas. Que yo llevo tres días sin ver mi novela. Ay, me siento mayor. Más mayor de lo que estoy. Llevo tres días sin ver mi novela. Porque con todo esto de la pintura. No la estoy viendo. Entonces tengo que ponerme el descodificador del internet. Para poder ver las anteriores. Si no, no las puedo ver. Tengo que ver solamente la diaria. Y me tiene que dejar poner aquí. Vamos a poner la tela aquí. Poner el internet. Y así yo esta tarde ya le he dicho a Pedro. Que se eche la siesta. Mientras yo veo mis novelas. Y descanse. Bueno, que no me enrollo más. Que ahora cuando ponga la comida. O le enseño. Como me ha salido. Bueno, mirar ya como está. Ya le he sacado. Le he dado una vuelta. Y ahora lo voy a poner en la bolsita esta. Que tengo aquí. Que lleva el ganchito este. Para cerrarla. La bolsita. Es que tengo. Me la iba guardando aquí. Estas. Tengo ahí un montón. Y no sé dónde las compré. Pero bueno. Son bolsitas de estas. Que ya lo lleva todo. Es para el microondas y horno. Mira, lo del microondas no lo había leído. He visto ahí dos cosas. Pensaba que era freidora. Y horno. Pero no. Microondas. Es verdad. Y nada. Y ahora las pongo aquí. Y ya. La pongo en la bandeja. Y al horno. Y cuando ya entrena al horno. Pongo las patatas estas. Que las tengo con aceite, sal y pimienta. Y ya está. Y las pongo en la freidora. Así que voy a ponerlo ya. Sale ya. Bueno, pues ahora las pongo aquí. Le pondré un poquito de caldo también. Porque cuando yo lo hago se me queda más espeso. Pero al ponerlo con las especias que ya venían hechas. Se ha quedado más líquido. Pongo un poquito. No, mucho no. Eso. Y... Pero luego se hincha. A ver. Ahora. Y ya está. Ahora pongo aquí. Con esta banda hechita. Así. Y al horno. Unos 30 minutos o así. Sígueme. Y ahora pues lo metemos aquí. Y unos 30 minutos o así. Cuando ya estén dorados. Cuando ya estén hechas. Eso ya. Es que no tengo la hora. Yo según la voy viendo. ¿Veis cómo ya empieza a hincharse? Pues si encima lo dejo inflado. Pues se podría romper el plástico. Así que ya está. Mirad cómo se hincha. Que me vea a mí otra vez. Ah. Y ahora mientras hace eso. Pongo las patatas. De guarnición. Las pongo aquí. La pongo. Modo patatas. Y ya está. Y se terminan los dos a la vez. Bueno. Pues ya lo tenemos. Aquí están ya las alitas. Con su salsa. Mirad que salsa más buena. Y las patatas. Asadas. Que quedan perfectas. Esto está. Porque están crujientes. Por fuera. Y súper blanditas por dentro. Están buenísimas. Así que nada. Vamos a comer ya. Que se nos ha hecho. Mirad. No lo voy a decir. Lo vais a ver vosotros. Mirad qué hora es. Las cuatro menos cuarto de la tarde. Vamos a comer. Vaya tela. Venga. Pues nada. A comer. Se finit. Ya tenemos también. El extractor terminado. Mañana ya es darle una limpieza. O cuando pueda. Y ya está. Tanta que me habéis dicho. Que como no es de acero inoxidable. Bueno. Tantas no. La verdad que creo que me lo ha dicho una o dos. Un poco exagerar yo. Tantas. Tantas. Que por qué no lo pongo acero inoxidable. No sé. Me hiciste una. Una o dos de vosotras me hiciste un comentario. Como que. Que eso como estaba así. ¿No? Y bueno. Era el plástico protector. Ya está puesta. Era eso. El plástico protector del tubo de la campana. Ahora ya está. Ya está terminada. Ahora yo voy a sacar a mi niña. Que está aquí. Gira. Gira. Di hola. Hola a todas. Y a todos. Y la mami. Ay. Se va corriendo al papi. Nada. Voy a sacarla yo. Y ya después. Solo es quitar. Los papeles de aquí. De los armarios. Y ya está. Yo creo que ha quedado bien. Ha quedado muy bien. Cuando se limpie. Se quedará preciosa. Voy a apretar bien los tornillos. Y ya está. Y aquí ya hemos limpiado. Ya hemos traído otra vez la tele. Ya está. Ya está. Luego sacaremos la mesa. Y todo volverá a su sitio. Pondremos las cortinas. Y todo volverá a su sitio. Por cierto. Que no sé si lo he dicho. No me acuerdo si lo dije. Que hemos comprado ya las puertas. Y la mampara del baño. Así que. En nada. Ya tendremos. Las puertas puestas. Ya no habrán cortinas. Ni nada de nada. Y ya después. Queda que comprar las cortinas. Y bueno. Y poquito a poco. Como todas me decís siempre. Ana. Poquito a poco. Pues poquito a poco se va haciendo. Así que ya está. Voy a sacar a Kira. y y y y y y y